Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba escucha a diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. El día de hoy el presidente fue ganardonado por su firme compromiso con la salud de los mexicanos, recibiendo el premio del Día Mundial sin Tabaco por parte de la OMS. Además, hoy se firma un decreto que prohíbe el uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores. Hugo López-Gatell confirmó que los vapeadores y cigarrillos electrónicos son más dañinos incluso que los productos de tabaco convencionales, y además están destinados principalmente a los menores de edad. Hoy se confirmó que existen 9.000 plazas sin postulación tras la convocatoria de especialistas en el sector público. Esto comprueba que los médicos únicamente tienen el deseo de estar cerca de las grandes ciudades, faltando a su juramento hipocrático, y privar de la salud a millones de mexicanos que viven en zonas rurales del país. Actualmente México tiene un déficit de 154.000 médicos especialistas y 33.000 médicos generales. Por este motivo se continuará con la postura de contratar a profesionistas de otros países como Cuba. Además se realizan las gestiones necesarias para que los médicos postulantes en zonas apartadas tengan un mayor salario y una formación especial. Con la firma del decreto que prohíbe la venta de cigarrillos electrónicos y vapeadores, se gestionan las acciones preventivas en beneficio de la salud de los mexicanos. Esto enriquece la Ley General de Control de Tabaco de 2021, en donde se crearon ambientes libres de tabaco en todo el país. Finalmente el presidente comenta que se presentarán los recursos necesarios para que no proceda el amparo en contra del Tren Maya, específicamente en el Tramo 5, ya que se trata de un amparo sin fundamentos que está siendo liderada por ambientalistas auspiciados por empresas y gobiernos extranjeros. Ya estás informado, no olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.